Yo tuve tres muertes en mi familia, un año falleció mi hermano, el año siguiente falleció mi papá y el año siguiente falleció mi mamá. Esto cuando tenía 15 años. Y nada, me tocó rebuscarme la yo mismo, me tocó aprender cosas antes de tiempo, me tocó crecer a la fuerza, aprendí a valorar mucho la vida. Siempre está en mí la tristeza, pero me encuentro que soy una persona súper resiliente, súper que no me ha tocado fácil. Creo que a nadie tampoco. Yo creo que fue malo, pero igual fue bueno que me haya pasado esto porque me hizo ser igual una buena persona y valorar la vida con cosas mínimas, con cosas pequeñas que te pueden hacer feliz. Yo creo que mis angelitos siempre, como no los tuve ellos, me pusieron a personas que hicieron la labor de ellos. Entonces, yo creo que todo esto está bien superado por mí. Y me tocaba vivir eso y soy lo que soy también gracias a eso, o sea, una persona más fuerte. ¿Y tú crees que te metiste en esto como del mundo circense, justamente como buscando un camino para...? Me metí porque me gustó y descubrí que la forma, el arte era una forma de expresar y liberar también mis emociones y sentirme bien. Son inyecciones de energía que me da el cantar, el bailar, el actuar, el hacer comicidad, el hacer malabar, la croacia, todo eso. Toma gente que toma proteína, yo tomo eso. Genial, me encanta. La cajita de Romina. ¿Soy yo? Pensé que era muy fácil hablar esto, pero bueno. Bueno, soy yo y mi papá falleció hace cuatro años. Bueno, todo lo contrario a lo de Liz. Yo tengo una familia súper unida, súper... somos muy felices. Pero nada, hace cuatro años mi papá se enfermó de cáncer, estuvo un año internado, estuvo en coma, decían que no había salvación, hasta que mi papá igual salió adelante. Estuvo tres meses más de vida, pasó mi cumpleaños conmigo y nada, después el cáncer se ramificó y en octubre falleció. Cuando hablo de mi familia, tocan lo más fuerte que... o sea, soy muy débil por dentro. Y nada, se me fue lo más importante de mi vida. Desde que falleció mi papá es como que yo dejé de ir a las iglesias, es como que uno se enoja con Dios, por qué te hace esto. Pero bueno, recién este año empecé a una iglesia después de tanto tiempo, bauticé a mi sobrina, que soy la madrina. Pero recién ahora estoy amigándome. Bueno, pero me alegra que lo tengas en mi corazón y que te esté acompañando y cuidando, eso está súper claro. Le damos un aplauso. Juventino, querido mío, hay una cajita ahí y hay que abrirla. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Este soy yo cuando era niño. Con mi mamá y mi abuelita. Se me murió. Ella siempre fue una señora bien alegre y cada vez que yo iba a visitarla ella se ponía como loca y nada, se murió así, como si no pasara nada, así ya, se murió, ya. Llegó al hospital con una falta de aire y se murió. Y por acá está mi mamá, que gracias a Dios la tengo viva todavía. Un día, estando en La Habana, me puse a ser mental como joven y empecé a consumir, consumir droga. Yo me ponía a pensar, decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya no era un fin de semana, ya era lunes, era el martes, era el miércoles. Me fue horrible hasta que un día dije, ya, basta. La que me dio la fuerza así de salir de todas esas cosas fue mi mamá y ella sabía que yo estaba en algo, pero ya, tú sabes, como institución de madre, hasta que ya salí de todo eso y gracias a Dios estoy aquí. Lindo, joven, tío.